Mala ya Aquel potro marmoleño, otro marmoleño que en el anga te llevo O tarde flor sabanera, flor sabanera que del camino cortaste O tarde flor sabanera, flor sabanera que del camino cortaste Y que en el pecho guardaste como recuerdo con tu gracia lisonjera Y que en el pecho guardaste como recuerdo con tu gracia lisonjera Mala ya En el río de tu desten se trambocaron mis sueños Al pensar que no fui dueña, que yo no fui dueña de tu cuerpo y su querer Al pensar que no fui dueña, que yo no fui dueña de tu cuerpo y su querer No me resigno a perderte, ay a perderte porque mi amor es sincero Y te juro que me muero con mucho dolor si nunca llego a tenerte Y te juro que me muero con mucho dolor si nunca llego a tenerte